Hola mis amigos, continuamos desde Hermes Music aquí en Houston, Texas, andamos todos señornados porque dice Michael que de donde agarro las chamarritas estas, Julie Ramírez de Bryant, Texas, un saludo para ella, ¿verdad? Y bien contentos, Johnny, porque regresa al escenario Michael Salgado y los muchachos. Y aquí estamos unas cuantas gentes, pero le vamos a dar un fuerte aplauso a Michael Salgado después de tres, como él se merece, una, dos, tres. Eso, para que agarre bonda, primo, ok. Esta se llama, dice que es lo más reciente. Es lo más reciente. Lo más reciente para todos ustedes. Dice que ya no te puedo amar. Ya no. Ya no. Ya no. No, pues se acabó el cheque, dijo ya no te puedo amar. Órale, aquí está Michael Salgado. You got it. Take it away. Eso, vámonos. Hoy. Hoy nomás. Eso, échale Michael. You got it. Ya no te puedo amar, ya no siento nada. No te puedo querer, mi alma está destrozada. Lo que me hiciste tú, no merece perdón. ¿Y cómo voy a amarte? ¿Y cómo puedo amarte? Me puedo amarte con este cruel dolor. Pero con todo y eso, te guardo rincón. Pero no hables de besos, tampoco de perdón. Adiós, niña bonita, no puedo regresar. ¿Cómo es que siendo niña, cómo es que siendo niña, me puedas engañar? Ya no te puedo amar, ya no siento nada. No te puedo querer, mi alma está destrozada. ¿Y qué me hiciste tú? No mereces perdón. ¿Y cómo voy a amarte? ¿Y cómo puedo amarte? ¿Cómo es que siendo niña, cómo es que siendo niña, me puedas engañar? ¿Cómo es que siendo niña, cómo es que siendo niña, me puedas engañar? Pero con todo y eso, te guardo rincón. Pero no hables de besos, tampoco de perdón. Adiós, niña bonita, no puedo regresar. ¿Cómo es que siendo niña, cómo es que siendo niña, me puedas engañar? All right, all right, all right. Michael Salgado, Michael Salgado, Michael Salgado. Yeah, eso. Y aquí están ahora, un interview, a ver qué nos traen de nuevo. Michael, ahora que está aquí con nosotros. You got it, Michael? Michael, Ernie, muchachos, bienvenidos al show. All right, Ernie. Es siempre un honor tenerlos con nosotros. Al contrario, gracias por darnos la oportunidad de nuevo para estar con ustedes. Ya hemos estado en varios programas con Gianni Canales y nos da mucho gusto regresar. Ahora, pues acá en Houston, Texas, saludando por acá toda la raza de Houston y toda la raza de San Antonio, ¿verdad? Laredo. So. Por allá donde nos están viendo. Pues de parte, un saludo de parte de un servidor, Michael Salgado. All right. Has logrado muchos éxitos, has logrado tener unos grandes triunfos en la vida, en muy corta carrera se puede decir, y has cantado con las mejores cantantes, una de ellas es Elida. ¿Qué más le falta por hacer a Michael? ¿Qué logro aún le falta aquí a hacer a Michael Salgado? Dinero. Eso tiene mucho. De más, más. Yo creo que me están preguntando a mí. Espérate, todavía no te entrevisto a ti, mi vida. Dale gas, you got it. No, la verdad, pues estamos muy contentos, ¿no? De poder lograr todo lo que hemos logrado, pues a la gente que nos sigue apoyando a través de los años, pues ya bastantes años, ¿no? En este medio y pues, que bueno, pues he grabado un poco de todo, ¿no? De mariachi, un poco de country, he grabado, pues también hace poco grabé algo al estilo banda con Diana Reyes también. Entonces, pues, he estado muy contento, ¿no? Gracias a Dios que estoy tratando diferentes mercados, ¿no? Y diferentes estilos grabando y pues la gente está apoyando y qué bueno, ¿no? Que podemos seguir enviándoles más material a la gente. Fíjate, y de saber que empezaron tú y Ernie desde muy chiquitos ahí con las hijas de tu mamá en la cocina. Se llamaban, se llamaban, la primera vez que fueron al show de Johnny Canales a Brownsville, Texas, Los Salgados del Norte. Así es. ¿Verdad? Hace el año de, no, no, mejor no le dijimos. Bueno, oye, Michael, me acuerdo que me decían la raza, oye, la primera vez que te vieron, dice, ¿quién es ese chavo que tocó ahí el acordeón? ¿La toca al revés? Sí, me acuerdo cuando tocábamos nosotros, que empezábamos en las cantinas, me decían, oye, mijo, traes el acordeón al revés. Sí. No, pero sea toda máquina, y pues que Dios los bendiga, muchachos, y que sigan adelante, y este es lo más reciente, ¿verdad? Sí, el tema, Ya no te puedo amar, está en versión, pues así, con acordeón, ¿no? Y también está en versión al estilo banda, con Diana Reyes, también lo pueden buscar en, está disponible solamente, lo de banda está disponible en todo lo que es iTunes, todos los sitios digitales. Entonces, el tema, pues al estilo acordeón, está en el disco de Buscando Amor, que también van a escuchar por ese tema también, pero lo más nuevo al momento que tenemos, ¿no? Pues te vamos a seguir los pasos como siempre lo hemos hecho, y siempre esperando que regreses a traer tu música, y siempre viendo qué nueva puerta estás logrando poder abrir, no únicamente para ti, pero para muchos texanos y muchos artistas de nuestro género, que es norteño también. Así es que ahora vamos a cantar. All right. Nos vas a cantar. Déjame, déjame mandar esta selección para el doctor Audencio Lanís. Perfecto. You got it. Y el licenciado Saúl Alanís. No, y Audencio, gracias por todo lo que has hecho por la familia y nosotros, especialmente todos nosotros. You got it. Solo para él, ¿eh? You got it. Aquí está, se llama Olvídala, baby. Olvídala. You got it. Take it away. Michael Salgado. Ahí le va Austin, Texas, compa. Hoy hablé con mi corazón, y me dijo casi llorando, Olvídala, Olvídala, ella no te quiere. Te sirve que me hables de amor, si ella nunca te va a comprender, Olvídala, Olvídala, ella no te ama. Pero sigo aferrado a tu amor, te llevo aquí en mi corazón, bien estampada, te extraño tanto, te necesito, cada día más. Cada día que pasa, te sigo esperando, cada día que pasa, te sigo llorando, de piedad y de amor, no me hagas sufrir, que mi corazón se muere por ti. ¿De qué sirve que me hables de amor, si ella nunca te va a comprender, Olvídala, Olvídala, ella no te ama. Pero sigo aferrado a tu amor, te llevo aquí en mi corazón, bien estampada, te extraño tanto, te necesito, cada día más. Cada día que pasa, te sigo esperando. ¡Suscríbete al canal!